Hola, mi nombre es Edwin Aguilar y soy delantero del Tauro Fútbol Club. Hola, mi nombre es Marco Sánchez, volante del Tauro Fútbol Club. ¿Quién es el más inteligente del equipo? Para mí el más inteligente del Tauro es Oscar Mafalda. ¿Cuál era tu peor materia de la escuela? Mi peor materia, si mal no recuerdo, español. Tenía una maestra que era algo difícil y temperamental. ¿Qué talento te gustaría tener? Si hay algún talento que me encantaría tener, bailarín. Siempre me ha llamado la atención ser un buen bailarín y poder demostrarlo tanto en la pista como en la cancha de fútbol. ¿Quién es el mejor jugador contra el que has jugado? El mejor jugador, Cristiano Ronaldo, en el partido de selecciones de Portugal contra Panamá. ¿Quién es tu ídolo en el fútbol? En su momento Martín Palermo, porque era un delantero letar dentro del área y tiene muchas de las características que tengo yo. ¿Eres bueno en algún otro deporte y cuál? Bueno, la verdad me gustaría jugar béisbol. Eso lo hacía desde niño, lastimosamente, o tuve un privilegio de meterme en el fútbol. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el fútbol? Bueno, mi mejor recuerdo fue con la selección, eliminatoria, Copa Oro. También ganar algunos títulos con el Tauro. ¿Quién ganaría una carrera entre tú y yo? Supongo que yo. Soy un poco más rápido. No creo yo, pero soy más rápido que tú. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el rey de los caños en el Tauro? El rey de los caños... Puede ser que tú. ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta! ¿Quién pone la peor música en el camerino? Creo que Orlando Mosquera. El portero es el peor poniendo música. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el mejor estadio en el que has jugado? He jugado en muchos estadios lindos, en Estados Unidos, en Azteca, pero me quedo con el Romel Fernando. El más grande del mundo. A pesar que es muy difícil llenarlo, pero me encanta mucho ese estadio.